Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay que destino para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay que destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay que destino Para ponerme a llorar Una noche Que me embriague Con tus besos Y tu amor Hoy tan solo Me queda el recuerdo Que me causa Un gran dolor Por las noches Por las noches Mi dolor Se acrecienta Más y más De rodillas Le pido a la virgen Que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La existencia sin tu amor es un triste padecer Hoy quisiera volver a tenerte junto, junto a mi querer O una dicha nuestro amor que jamás olvidaré Que me amaste y me hiciste caricias que ya nunca gozaré Máquina 501 La que correa por Sonora Por eso los derroteros El que no suspira y llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del tren Se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación Un tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se estaba quemando Y el fogonero le dice Jesús, vámonos saneando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús ¡Vamos, amo, amo! ¡Vamos, amo, amo! Un día con otro, mi suerte cambiará, ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido. Un día con otro, la suerte andará conmigo, que entonces de mi amor te acordará. Música En tu casa no me quieren, por borracho y muy perdido. Música En tu casa no me quieren, porque soy enamorado, un día con otro. Música La suerte andará a mi lado, entonces de tu amor disfrutaré. Música En tu casa no me quieren, por borracho y muy perdido. Música En tu casa no me quieren, porque soy enamorado, un día con otro. Música La suerte andará a mi lado, y entonces de tu amor disfrutaré. Música Diecisiete años contados, a repetirse la historia, donde murió Chuicadenas, mataron a Juan Medoya. Cuando andaba barbechando, cuando andaba barbechando, para sembrar su cebolla. Música Llegaron los federales, a ver que había sucedido, gritaba Alicia Fernández, mataron a mi marido. Pero si me dan refuerzo, les entrego al asesino. Música El capitán les ordena, a cinco del pelotón, acompañé la señora, y traiganme a ese matón. Si les hace resistencia, matenlo sin dilación. Música Llegaron los federales, a la hacienda y el platanal. Les dice Alicia Fernández, ahí tienen al criminal. Preparen muy bien sus armas, no se les vaya a escapar. Música Flores ya se ha dado cuenta, que lo venían a prender. Preparan su treinta treinta, pa' poderse defender. Pero a Alicia le dispara, y así lo vieron caer. Música Ya con esta me despido, ese es el fin de la historia. Aquí termina el corrido, de Flores y Juan Bedoya. Y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria. Música Por una mujer casada dicen que voy a morir. Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir. Música Vente negra consentida, recelos no tengas ya. Si yo he de perder la vida, dispuesto me encuentro ya. Música A mi no me espanta el sueño, si me quieren asustar. No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar. Música Ese amigo que tú tienes, dice que me ha de matar. Pues yo no le tengo miedo, si me quiere apantallar. La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer. Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer. Música Música Ya no me queda nada en el mundo, si lo que amaba ya lo perdí. Música Solo me queda un dolor profundo, que en este mundo es un sufrir. Música Vino maldito no vales nada, tú solo sirves para perder. Quise tomarte para olvidarla, hoy más me acuerdo de esa mujer. Música 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 Llegaron a San Antonio con ninguna novedad. Música Y se fueron derechitos a la calle en Navidad. Música Música En una casa de piedra, entregaron José y Ramón. Música Música Y en la troca se quedó esperando los Simón. Música Música Diez mil ochocientos dólares, le pamo Don Nicanor. Música Música Y le entregaron la carga, eso sí de lo mejor. Música Música Apenas se van llegando a la calle Veracruz. Música Música Cuando les cerró el camino, un carro negro y sin luz. Música No hagan ningún movimiento, si no se quieren morir. Música Música Entréguenos el dinero que acaban de recibir. Música 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 Tres muertos y dos heridos, la ambulancia levantó Pero el rollo de billetes, que ahí desapareció Ahora según se dice, ya ve la gente lo quiere El dinero completito, volvió a su dueño otra vez Despedida se la hiciera, pero ya se me perdió Dejé en los negocios huecos, ya ven lo que sucedió Me voy, me voy De ti por mucho tiempo A ver si así Comprendes que te quiero No he de volver Te dice quien te adora Mujer infiel Ingrata y pecadora Y has de acordar Que por ti un hombre llora No seas ingrata Con el hombre que te adora Adiós, adiós Te dice quien te adora Te dice quien te adora No seas ingrata No seas ingrata Con el hombre que te adora No seas ingrata No seas ingrata Me fui al cementerio, desahogé mi llanto, a ver si llorando te podía olvidar. Ahora comprendo que es un imposible, porque ya ni muerta te dejo de amar. Al pie de la tumba, mirando hacia el cielo, quisiera escuchar tu voz. Quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible, tú ya estás con Dios. Música Dormido te sueño, despierto te miro, muy dentro de mi alma siempre vivirás. Música No puedo olvidarte, yo quiero seguirte, que me lleven lejos a donde tú estás. Música Al pie de la tumba, mirando hacia el cielo, quisiera escuchar tu voz. Música Quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible, tú ya estás con Dios. Música Margarita, Margarita, no te subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Música Música Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da, de ver a Margarita, que llorando está. Música Te voy a comprar chinelas, te voy a comprar chinelas, y un vestido de bolita, para que salgas a bailar, al estilo la cochito. Música Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana, pero no eres pa' decirme, lucero de la mañana. Música Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da, de ver a Margarita, que llorando está. Música Aquí guardo un sentimiento, que me agobia y que me mata. Música Acordándome de esa ingrata, que trató de abandonarme, no quisiera ni acordarme. Música Esa ingrata y pobre mujer, que siendo yo su carencia, no me supo corresponder. Música Yo le pregunté a la palma, que si estaba en el floreo, pa' mandarle por correo, cuatro suspiros del alma, pobrecita de la palma. Música Con el sol se marchitó, así se marchita mi alma, cuando tú le dices que no. Música En el mar hay una palma, con las hojas hasta el suelo, donde se van a llorar, los que no tienen consuelo, pobrecita de la palma. Música Con el sol se marchitó, así se marchita mi alma, cuando tú le dices que no. Música Música Una mujer de este pueblo, señores me traicionó, me dejó por un amigo, a quien estimaba yo. Música Como la quería yo tanto, siempre me ponía a pensar. Música Si iba a enamorar de otro hombre, y algún día me iba a dejar. Música Yo me olvidé de mis padres, por seguir a esa mujer. Música Mujer mala agradecida, se burló de mi querer. Música Lo digo con experiencia, señores no es falsedad. Música La confianza mata el hombre, esa es la pura verdad. Música Ya me despido señores, no se les vaya a olvidar. Música Y hay amigos, traicioneros, y mujeres que pagan mal. Música Música Ya supe todo, y estoy que no me aguanto. Música Oye a tu amante, hablando de tu amor. Música Conto tu vida, con todos sus detalles. Música Y yo escuchando, muriendo de dolor. Música No se que digo, sacando tu retrato. Música Hablo de cosas, que no quisiera creer. Música Con una risa, que yo sentí muy cruel. Música Música Pero él no tiene, la culpa de tu infamia. Música Él fue buen hombre, y tu mala mujer. Música Música Mañana mismo me voy, no se ni a donde. Música Música Mañana mismo, te olvidas de mi nombre. Música Que yo del tuyo, también me te olvidas. Música 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 Por un disgusto con mi guieta, me tiré a la borrachera. Música El sentimiento que yo traigo, lo trae de hasta que me muera. Música Y ni tomando se me olvida, la traición que ella me hiciera. Música Pues con el vino, más me acuerdo de esa traidora mujer. Música Pues que será, Música Música Que no puedo borrar del pensamiento. Música Cuando veré acabar mi sufrimiento. Música Mejor quisiera ver la muestra de una vez. Música 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 Voy a cantar un corrido, que varios recordarán. Música Música En el rancho de Juan Pérez, contentos se habían paseado. Música Pero al calor de las copas, Lupe a Manuel le ha pegado. Música Le dice Lupe a Manuel, yo sé que tú eres valiente. Música Ya nos veremos las caras, recuerda que hay un pendiente. Música Música En el rancho de la Noria, se encontraron nuevamente. Música Manuel tiró con ventaja, le tuvo miedo de frente. Música Música En el rancho del Naranjo, un baile se celebraba. Música Como a las diez de la noche, Manuel a Lupe mataba. Música Manuel Cardenal llegaba al famoso y dicho baile. Música Y a Lupe andaba tomado, se le acercó a reclamarle. Música Guadalupe decidido, era un hombre sin recelo. Música Música Se acerca a Lupe a matarlo, siempre confiaba en su suerte. Música Pero Manuel le dispara, le dio un balazo de muerte. Música Paloma lleva un mensaje, si acaso vas para el sur. Música Así terminó su vida, Guadalupe Betancur. Música Música Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor. Música A cambio yo te he entregado, con todo el alma rendida, pedazos del corazón. Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Música Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música Mis noches largas y tristes, se fueron cuando veniste, para inundarlas de luz. Música No tengo con que pagarte, la luz que diste a mi vida, porque mi vida eres tu. Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Música Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música 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 Muy solo me quedé, pensando en tu querer, y vuélveme a besar, como lo hiciste ayer. Música Te busqué, te busqué, te busqué por todo el mundo, y te hallé, y te hallé en lo más profundo, y te hallé en lo más profundo de mi pobre corazón. Música Música Ahora soy feliz, pensando en tu querer. Música Música Y vuélveme a besar, como lo hiciste ayer, te busqué, a la luz de las estrellas, para ver, para ver si allá ven ellas, para ver si allá ven ellas. Música El amor con que soñé. Música 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 Música